Eso se llama efecto mariposa. Aquí os presento tres gráficas. En la primera gráfica, bien, cogemos la ecuación, las tres ecuaciones de Lorenz y vamos a dar un punto de origen. El punto de origen sería el 3.5, que sería la línea azul, y el 3.6 es la línea roja. Bien, fijaros, en diez pasos temporales empiezan a separarse la línea roja de la línea azul y sólo hemos cambiado el primer decimal, pero sólo podemos predecir diez pasos, como me equivoqué en esas condiciones iniciales. En la segunda imagen tenemos como punto de origen 3.5 y 3.5001, o sea, mucha más precisión. Vale, pues esos cinco decimales más de precisión sólo me han dejado predecir diez pasos temporales más. Y en la tercera imagen tenemos diez decimales de precisión y sólo te han dado otros diez pasos temporales más. ¿Qué ocurre? Que al final lo que estás viendo es que una pequeña, un pequeño cambio, va a producirte cambios tremendamente grandes, como ocurre en la bolsa, que en la bolsa nos venden la moto de que se puede predecir y no es verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!